Y hola mi gente, esperando que se encuentren bien, estamos con otro video para el canal de Abad Díaz sin hacer video, vale y que mejor que hacer otro videito y esta vez con soluciones para aquellos que tienen problemas en la creación de cuentas para el truco de pases o truco de super incubadoras, listo el video se va a hacer un poquito extenso porque lo ideal es mostrarles a medida que voy creando las cuentas que error sale, como solventarlo y que ustedes lo puedan aplicar mostrarles que aún sigue funcionando, hay unas pequeñas trabas, entre comillas, llamémoslo de esa mañana, que nos van a ralentizar lo que es el proceso de creación de cuentas, pero pues de que funciona, funciona, es cuestión de paciencia y de seguir los pasos al pie de la letra, vale muchachos, que es lo que está pasando, estamos en la página club de entrenador, listo, hay veces que nosotros vamos a intentar ingresar a la página, ponemos en google club de entrenadores pokemon, hay veces que intentamos ingresar y no nos deja, aquí me está dejando sin problema, pero hay veces que nos aparece un error 15, es cuestión de oprimir F5 en nuestro teclado o actualizar la página y ya los va a dejar ingresar, páginas de correos temporales, van a quedar varias en el comentario fijado, en este momento pues sigue funcionando lo que sería TechMail, listo, sigue funcionando TechMail sin problema, TechMail es una pues de las mejores de páginas de correos temporales, si no les funciona TechMail como les digo hay más opciones en el comentario fijado, una vez ustedes estén aquí en esta parte es cuestión de darle borrar Para que nos cree un nuevo correo, lo que vamos a hacer es darle donde dice crear cuenta, listo, aquí nos aparece país o región, por lo general seleccionamos Estados Unidos, si siempre Vamos a poner acá una fecha de nacimiento, todo el tema, le damos aquí en continuar, le damos en que si y nos va a pedir el correo, tomamos el correo temporal Lo vamos a pegar aquí en esta parte, sin miedo al éxito, vamos en continuar y ya nos aparece por ejemplo esto, se ha producido un error Entonces, ¿qué hacemos? Hay veces que simplemente con darle aquí de nuevo en crear y cambiar el país, funciona, el problema es que ya tenemos el país de Estados Unidos Y nos va a seguir apareciendo ese error, una de las soluciones era entrar a ventana incógnito, haremos una nueva ventana incógnito Entramos de nuevo a club de entrenadores Pokémon Ok, vamos a ver si nos carga, ya está Y también a lo que sería el TechMail, como les digo, se va a hacer un poquito extenso porque estoy mostrando todo Pero lo ideal es que les quede totalmente claro, listo, lo voy a dar acá en borrar para que se crea un correo totalmente nuevo O bueno, básicamente ya tenemos un portapapel, vamos a ver si funciona Vamos a cambiar, ya no vamos a poner Estados Unidos, sino vamos a poner un país de Latinoamérica Puede ser Ecuador, puede ser Colombia, puede ser Costa Rica, en fin, listo, de Latinoamérica Vamos a poner una fecha, damos en continuar, damos en que sí, pegamos el correo temporal Vamos a ver si esta vez sí nos funciona, damos en continuar y lastimosamente tampoco funciona Una de las soluciones es cambiar de país Si tampoco les funciona esto, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente Vamos a irnos a nuestro navegador, Google Chrome o el navegador que estemos utilizando Y vamos a buscar FitFone, listo, como les digo, va a quedar en el comentario fijado Aquí en la parte de FitFone vamos a buscar el de Windows Listo, ustedes simplemente tocan ahí para que se les haga una descarga Lo más de sencilla, no pesa absolutamente nada Es un ejecutable, simplemente lo vamos a tocar Esperamos a que nuestro computador lo reconozca y listo Acá nos va a abrir una página, simplemente la cerramos Verificamos que esté en mejor rendimiento Eso tiene que ser en mejor rendimiento y ya nos dice que está conectado Entonces, ¿qué procede ahí? Sea por incógnito o por el normal, vamos a probar de nuevo Le voy a dar aquí atrás, vamos a darle de nuevo crear cuenta Podemos poner lo que sería el correo electrónico Damos en continuar Y como ustedes pueden apreciar, ya pudimos pasar de esta parte Le damos en aceptar Listo, hay veces que puede pasar dos, tres cuentas Y vuelve y sale el error Entonces, vamos a poner aquí el nombre en pantalla cualquiera Le voy a dar en continuar Y nos pide el nombre de usuario Ojo con este, que es el que vamos a usar para ingresar al juego Como tal, listo Cuenta de pases Vamos a poner, por ejemplo, este nombre Yo creo que sí funciona Copiar Yo uso el mismo nombre como contraseña Crear cuenta Vamos a ver Le damos en que sí Y nos va a enviar lo que sería un correo temporal Listo, entonces lo que yo hago aquí es tener un blog de notas Pego la cuenta Porque la cuenta es con la contraseña, es un puntito normal Vamos a verificar nuestro correo temporal Listo, acá nos va a hacer una verificación de que somos humanos Todo el tema, ustedes simplemente tocan ahí, es bastante rápido Ya tenemos nuestro código pues de verificación Listo, copiar Código de verificación, continuar Y listo Tendremos una cuenta creada en manera normal, en incógnito aún no Pues vamos de nuevo a crear otra cuenta Vamos a volver, a borrar aquí este correo temporal Ponemos país y región En este caso, como les digo Prueben con Estados Unidos Si no les funciona, busquen otro país Vamos a utilizar Ecuador 87 Ponemos el mes Ponemos el día Continuamos Damos en que sí Correo electrónico temporal De nuevo, copiamos Ponemos Vamos en continuar Vale, vale Aceptamos Vean que ya no nos está botando el error Volvemos a poner lo que sería el nombre en pantalla Otra vez Kakashi Pases Vamos a poner Así De esta manera Copiar Pegar Le agregamos el puntito al final Creamos cuenta Vamos en que sí Listones Tenemos otra cuentita para la bolsa Correo temporal Verificamos Esperamos Perdona Que nos llegue la bandeja de entrada A veces puede tardar hasta un minuto en llegar Así que no se desesperen Es normal Puede que llegue a veces rápido A veces lento Mirenlo Aquí está Pausado Para que no digan que es que todo está arreglado como tal Vamos lo que sería el código Hacemos exactamente lo mismo Ya se debe dejar sin ningún tipo de problema Vamos en continuar Y listones Pudimos crear ya dos cuentas sin problema Con el El feedphone activo Listo Sin el feedphone activo Después de más o menos 30 minutos Ya pueden volver a crear unas cuentas Después de crear Una serie de 3, 4, hasta 5 cuentas A veces solamente 2 Vuelve y les aparece Que no se pudo Que el error y tal Entonces vuelven y utilizan el feedphone Listo Vamos a intentar crear otra Esta vez vamos a utilizar Bueno vamos a con Costa Rica de nuevo Fecha de nacimiento Mes, día Continuamos Damos en que sí Correo electrónico Ahora yo no le había dado en borrar Vamos aquí en borrar Esperamos a que termine Vamos a ver Vamos a ver Aquí está El siguiente correo Temporal Copiamos Correo electrónico Continuamos Y tarda un poquito Por el Pues eso es como una especie de VPN Tarda un poquito por eso Pero pues Sala de tiempo y funciona Mira Aceptar Aceptar Nombre en pantalla Exactamente lo mismo muchachos Sin miedo al éxito A ver Espérame un segundo Que puse espacios Ya está Continuar Ahí ya se está poniendo un poquito lento Pero como les digo Es por esto activo Pero pues no le pongan atención Mira Igual manera de que funciona Funciona Por eso no lo quiero pausar Para que ustedes Pues se den cuenta Que nada está arreglado En este video Va Entonces copiar Contraseña Punto Crear cuenta Vamos en que sí De nuevo Esperamos Correo de confirmación Listo Listones 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 A ver A ver A ver Si nos carga Ya saben que puede tardar Incluso hasta un minuto En que llegue Exactamente lo mismo muchachos Entonces Vamos Cuidado Vamos a verificar esta cuenta Y voy a desactivar El VPN El Pits Phone Para que ustedes vean Oh miren Esto también quería Lo que quería que pasara Mire Se produjo un error Creamos tres cuentas Creamos tres cuentas Y nos apareció este error Entonces Que procede muchachos Tenemos el VPN Desconectado Vámonos ahora A la ventana Incógnito Vamos a intentarlo acá Vamos a actualizar acá La página Copiamos el correo temporal Vamos a ver Que pasa En ventana Incógnito Continuamos Ok 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 Vale Lo mismo Entonces Que nos resta por hacer Vamos a cambiar Listo Vamos a cambiar Esto Acá tenemos varios países Para hacerlo Vamos a seleccionar otro Entonces vamos a seleccionar Por ejemplo Austria Esperamos a que conecte Cuando ya aparece esta página Es porque ya conectó Sin problema Vamos a devolvernos Vamos a nuestra ventana Incógnito Verificamos Ya está conectado En Austria Entonces es cuestión De darle F5 A ver Donde está F5 Para que actualice Correo electrónico Volvemos a tomar El correo electrónico Ok Ya está Continuamos Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Y ya podemos Seguir Listo muchachos Es cuestión De jugar Con S VPN En cuestión Nombre de usuario Fases De esta manera Copiar Pegar El puntito Crear cuenta Renuevo Vamos en que si Vale Ya está Tenemos otra Cuenta Para la bolsa Estamos haciéndolo En incógnito Vamos a probarlo También en la manera Normal Y vamos a ver Que va a funcionar Muchachos Es cuestión De que cuando se Acabe el tiempo Cambiamos de país Se acaba el tiempo Cambiamos de país Y cuando ya miremos Ya pasó media hora Ya volvemos a la normal Y así sucesivamente Muchachos Para poder ir creando Nuestras cuentas Club de entrenador Ok Vamos a mirar Listo Aquí ya está El código Vamos a copiar Lo mismo Código de activación Continuamos Y listones 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 Ahora vamos a hacerlo En la manera normal De nuevo F5 Ok País o región Argentina Solo estamos Seleccionando Latín Si ustedes seleccionan Estados Unidos Puede que aparezca Otro tipo de error Vamos a probar Con Estados Unidos La siguiente Antes de irnos Porque pues Básicamente Esta es la solución Muchachos Ustedes como lo pudieron Apreciar Básicamente Esa es la solución A todos sus problemas Bueno Acá también dice Que esto sirve para Android Listo Miren para Android Tendrían que probarlo en Android Aquellos que están creando Las cuentas en Android Sinceramente Yo consigo crearlas en PC Que es como más cómodo Pero pues es cuestión De cada uno Podrían probar también El Fins Phone En Android Ok Vamos a esperar A que nos cargue El correo temporal Y que tal es A ver A ver A ver A ver Listo Copiamos Correo electrónico temporal De nuevo Continuamos Vamos a ver 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 Listo Aceptamos Aceptamos Nombre en pantalla Exactamente lo mismo Ya existe Claro Es que yo pongo siempre los mismos Entonces Como predecible Si o no Es inapropiado Epa Pero porque es inapropiado Vale No pasa nada Eso lo solucionamos Es en breve Listo Bueno Ya quedo mal escrito Pero no pasan Absolutamente nada Al final Son cuentas Desechables Al final Voy a dar Pegar Puntito Crear cuenta Vamos Vamos Damos en que si Perfecto 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A que nos llegue Este correo De verificación De la cuenta Club de entrenador Tiene que tardar Un poquitico más Pero como les digo No pauso Con el fin de que ustedes vean Y que no digan Que es que se les está mintiendo Y que toda la vuelta Continuamos Y listones Ahora vamos a intentar Con una de Estados Unidos Muchachos Vamos a intentar con una de Estados Unidos Antes de irnos Como les digo Pero esa es la solución A todos sus problemas Crear cuenta Vamos a Estados Unidos Con Estados Unidos He tenido más problemas Saben Vamos a ver Que pasa ahorita Con el Con el VPN activo Pero si he tenido Más problemas Con Estados Unidos No se ustedes Podrían Es que todo es cuestión De probar Ir cambiando el país Llenarse de paciencia Igual mañana Pues como ustedes No van a estar creando cuentas Todos los días Creen cuentas Hasta que ya se canse Después Ya vayan Hagan la cuestión De verificación En el juego Luego ya vuelven En unas horas Vuelven a se crear cuentas Y así Y no van a tener Ese problema De que les estén Baneando De que les estén La IP O de que tengan Ese tipo Pues de inconveniente ¿Vale? Vamos a continuar Acá de nuevo Epa Pero que Todos son iguales Continuar Nombre de usuario De nuevo Vamos Para eso Vamos a poner Una X45 Yo como no tengo Un orden Para esta vaina Muchachos Yo lo pongo Es aleatorio Ustedes deben tener Un orden Ustedes son más organizados Que yo Entonces les va a quedar Como mejorcito No 45 Ya está Vamos a ponerle 46 A ver ¿Cuál es el problema? Ya la contraseña De igual manera estaba Miren Aquí está Se produjo un error Con el tema De Estados Unidos Vamos a ver Si es por esto O por el país Listo Vamos a devolvernos Vamos a darle En crear cuenta Vale Vale No Vamos a cambiarle Una vez esto Vamos a ponerle Bélgica ahora De una Porque pues no me está Dejando No me está dejando ¿Qué? No me está dejando Poner otra vez El país Porque ya estaba Pues entonces Vamos a actualizar Esperemos a que se conecte Listo Ya está conectado Vamos a actualizar Aquí lo que es La página Trainer Club Esperamos a que nos cargue Otro correo temporal Y vamos a ver Ok Ok Vamos 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 Cargue 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 Ok Pues la idea era esto Que aparecieron los errores En el video Por eso les decía Que se iba a hacer Un poquito extensos Pues básicamente Esa es la solución Muchachos A ver Listo Continuamos Vamos que no fuimos Con el siguiente Corredito 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 Voy a aceptar Aceptar Nombre en pantalla Vamos de nuevo Y otra vez Nombre del usuario De Cache Y bueno Ya quedó mal Pases 02 Copiar Punto Crear cuenta Listones Muchachos Listones Vieron muchachos Esa es la solución Que les traigo Hasta el momento Cuéntenme en comentarios Si les funciona Si no les funciona Tienen otro VPN Que les esté funcionando mejor Para compartir con la banda Tienen otro tipo de solución En fin Estamos en prueba De la comunidad Como siempre les digo La idea es ayudarnos Entre todos Para que todos Puedan seguir aprovechando Lo que es el truco de paz Ya que no sabemos Hasta cuando vaya a funcionar Así que lo mejor Es aprovecharlo Lo que más puedan Muchachos Entonces quedo pendiente De sus comentarios No olviden dejar ese like Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos Hasta el próximo video All these motherfuckers Aging like they innocent I got your girls Creep key You fucking with Y nos vemos en el próximo video